El arquitecto es la persona que viene y después de que sacó la idea, empezó a hacer un plan. Y yo les quiero preguntar a cuantos estilistas conocemos lo que viene siendo el diagrama. La misma naturaleza nos está mostrando diagramas donde existen ángulos y donde existen naturales. Este cuadro de Leonardo da Vinci es un concepto que a través de la historia no podía encontrar o calcular un círculo y un cuadro. Y Leonardo da Vinci encontró la fórmula y cómo la encontró haciendo un diagrama. El diagrama es tan fuerte que si de verdad estamos viendo una estructura de tercera dimensión, podemos ver dentro de lo que está pasando atrás. Entonces, si quieren aprender la maestría de cortar cabello, necesitamos entender diagramas. Pero si empezar por el centro de la cabeza, así como les decía, ¿qué es lo que pasa con Arthur? Vean aquello, vean aquello, el mismo ángulo que tenemos ahí, el mismo dibujo que Leonardo da Vinci hizo hace muchísimos años. El mismo dibujo se establece. Nosotros somos la primera compañía que empezamos a promover diagramas en la tercera dimensión. ¿Cómo puedo yo entender corte de cabello si no hago un mapa del nombre del derecho?